Moralito Everybody loves the music, tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Se pasa el día en Madonna Y suena y la noche es fría Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día en Colombia Moralito, Moralito, yo de best You deserve buena suerte, Moralito You're singing day after day Tu bacharito bonito Pero cantando en sabores Tu bacharito bonito Ay, 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 ay Tienes poco en el bolsillo But you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Tu bacharito bonito Y muchos amigos Para volver a tu tierra Tu bacharito bonito Para volver a tu tierra Tu bacharito bonito Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Se pasa el día en Madonna Y suena y la noche es fría Hamburguesa y Coca-Cola Tu bacharito bonito Tu bacharito bonito Moralito, Moralito, you will see Algún día you will make it, Moralito La vida está aquí, mi Dios Quizás se escucha en Miami La vida está aquí, mi Dios Tu bacharito bonito Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Todo va bien, everything's alright I am, I am, but I'm, but I'm, but I'm I am, but I'm, but everything's alright It's alright It's alright CC por Antarctica Films Argentina